Música Estaba recordando el día en que te conocí Recuerdo no te buscaba pero llegaste a mi noche ¿Por qué? ¿Cuánto quieres estar para que puedas ver? Si le conté espero que tú sientes por mí Ándale, ándale, ven, 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 ven Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Ándale, ándale, ándale Estaba muy cansada de esconderme aquí Sin que tú y yo podamos salir Cuánto quieres que te digan No te conviene Y no te hagas a leer lo que tengan que decir Porque ya saben solo que van a salir Ándale, ándale, ándale 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 Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale Ándale, 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 ándale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!